Bien amigos volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy Como siempre muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo y todo el cariño que nos brindan en nuestras ediciones Los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía hora de Venezuela Cuando siempre Alberto Ferrer Ávila y este servidor de Duy Palma te acompañamos en Idioma Deporte Alberto dejamos en el aire nuestra frase del día, vamos a darle respuesta desde ya A continuación la vemos en pantalla para todos ustedes Y dice así, vamos a verla rápidamente a continuación cuando nuestro director así lo quiera Muchísimas gracias y dice así Juego por amor al arte, es fantástico ganar dinero pero en la cancha se me olvida ¿Quién lo decía? Bueno, es el señor Leighton Hewitt, no era Maradona Edwin No, no era Maradona definitivamente Pero muy cierta esta frase, el amor al arte es lo más importante para un deportista Y lo ha demostrado al decir esto Y un gran jugador de sin duda alguna el homenajeado en el día de hoy Leighton Hewitt, múltiple campeón en el Australian Open Y de buena manera otrora número uno del mundo en el ranking de la ATP Así que Leighton Hewitt es el homenajeado en el día de hoy en Idioma Deporte Sí señor Edwin, se nos viene el juego Venezuela-Moldavia en el día de hoy La vino tinto enfrentará a como tú bien ya lo dijiste el equipo B de este país europeo Que bueno, va a servir de sparring Yo creo que el señor César Farías desea elevar la confianza de sus jugadores con este partido Y bueno, lo vamos a disfrutar, estamos viendo imágenes de los entrenamientos que se están llevando a cabo en este momento Sí señor, la selección venezolana de fútbol de la mano del entrenador César Farías en el día de hoy Midiéndose a un nuevo contrincante, en este caso el equipo europeo de Moldavia Una selección que no está en el ranking de la FIFA, hay que destacarlo Y que en este momento no participará en lo que será en la Eurocopa Polonia-Ucrania 2012 El seleccionador venezolano ha concretado a la mayoría de las figuras extranjeras Que buscan por supuesto un lugar en el once inicial Tal es el caso de Juan Arango, quien viene de ser el latino de mejor desempeño De mejor performance en la Bundesliga Alemana De igual manera, Salomón Rondongo en el Málaga Español Y Nicolás Micufedor con el Getafe Español Para este encuentro, Venezuela tendrá cinco bajas bien interesantes Como son Luis Ángelo Peña De igual manera, Rafa Acosta también hay que destacar que Sema Velázquez no estará con el equipo venezolano Así que vamos a estar bien pendientes con lo que pueda hacer Venezuela en el terreno de juego Buscando ese definitivo equipo, ese once inicial Que estará enfrentándose tanto el 2 como el 9 de junio a Uruguay y a Chile En el marco de las eliminatorias a Brasil 2014 Nada de exceso de confianza, bien decía el señor César Farías En la rueda de prensa en el día de ayer, lo voy a citar Moldavia es un rival exigente y con un físico fuerte Viene de enfrentar hace poco a Holanda Y yo creo que tiene razón, no se puede confiar Yo creo que es un juego para elevar la confianza de los jugadores de la Vino Tinto Pero no nos podemos confiar, hay que jugarlo y hay que ganar Y sobre todo para fusionarse y buscar la química idónea Para lo que será enfrentar a selecciones del talante de Uruguay y Chile Vamos a repasar lo que pudiera ser una probable alineación de Venezuela Para el día de hoy tendría a Leo Morales en el arco De igual manera, Robertico Rosales, Osvaldo Vizcarrondo Grandi Perozo, el Zuliano y Gabriel Cicero En cuanto a la defensa se refiere En la mitad de la cancha, ya como de Jordi Tomás Rincón Inamovible, la de Merideño En el cuadro del profesor César Farías Luis Macejas, Juan Arango En la creación y en la delantera Pudiera estar Mario Rondón, quien ha ganado muchísimos enteros Ha sido del agrado de César Farías El jugador que anotó 10 goles con el Nacional En la Liga Sagres en Portugal Acompañado por Miku Fedor Así que vamos a estar bien pendientes con lo que puede hacer nuestra Vino Tinto Querida en el día de hoy Por supuesto, el próximo día viernes Vamos a estar analizando lo que aconteció En este encuentro entre Moldavos y Venezolanos Continuando con el fútbol internacional Tenemos la lamentable noticia De que el español David Villa No va a poder acompañar a su equipo España En lo que es la Liga de Europa El Campeonato de Europa Sí, en la Eurocopa de Naciones, en la Euro 2012 No va a estar David Villa, el guaje Quien muy humildemente le manifestó Al técnico español, a don Vicente del Bosque Que definitivamente no se encuentra apto para la competencia Para este grado de competencia Y que prefiere descansar para recuperarse De la lesión que lo alejó de las canchas A lo largo de la temporada 2012 Sin duda alguna Vemos el momento en el cual se lesiona el guaje Villa Una baja vital Sin duda alguna Para lo que será el cuadro de la furia española Sin duda alguna Villa ha sido el referente ofensivo en los últimos años Para el cuadro español Y bueno, se habla de que Adrián El jugador del Atlético de Madrid Pudiera estarlo supleno De igual manera se habla de Álvaro Negredo Pero no se ha confirmado hasta el momento Y que Hermuniaín También el joven jugador Del Atlético de Bilbao Pudiera estarlo acompañando O suplantando En lo que será la roja Si señor Se observa en el video En el momento en que se fractura la tibia El señor Villa Y bueno, lamentable A mi me cuesta mucho ver este tipo de video Lo que no me cuesta ver Edwin es en más del fútbol español El señor José Mauriño Ha renovado su contrato Con el Real Madrid Hasta el año 2016 Y bueno Yo creo que más que merecido Con el buen trabajo que hizo este año Mauriño Con su equipo El Real Madrid Contra propios extraños Nadie se esperaba Sin duda alguna Que Mauriño Una persona que sabemos Que cuando gana En un país se retira Se va a otra nueva aventura Y José Mauriño En el día de ayer Estampó su rúbrica Lo decía Un medio Un reconocido medio español El Real Madrid Ha sacado lo más Hermoso de mí Y me ha exigido muchísimo más Como profesional Y como persona De esta manera El técnico de Setúbal Ha firmado un convenio Una extensión Hasta el año 2016 Y sabes de qué manera Lo celebró Simplemente Reuniéndose con Jorge Pipa Higuaín El papá De Gonzalo El Pipita Higuaín Quien es su representante En este momento Y han acordado Una extensión de contrato No solo extensión de contrato Han acordado una extensión De monumentos de ganancias Para el jugador argentino El internacional Albi Celeste Quien se queda definitivamente En el Real Madrid Así que José Mourinho Haciendo de manager general Del equipo blanco Y quedándose un poco más de tiempo Esperemos Verlo muchísimo más Con el cuadro blanco Bueno yo creo que Esta decisión Se ve fundamentada En que no ha logrado Todavía la Champions Con el Real Madrid Y no creo que le falte Mucho para obtener Si sin duda alguna Ha hecho muy buen papel Esta temporada Con el cuadro blanco El señor José Mourinho Así que de esta manera No hay tiempo para más amigos Nos vamos a despedir Por el día de hoy Con todos ustedes Un placer Compartir y llevarles Lo mejor del mundo deportivo Alberto Ferrer Ávila Junto a Edwin Palma Nos despedimos Y será hasta el día viernes Cuando traigamos muchísimo más De la acción Y la pasión del mundo del deporte Por supuesto aquí En Idioma Deporte Nos despedimos Y que estén muy bien Hasta luego